Música Estamos por la parte de quesos, yogures y todo Hay bastantes kefir con sabor, que no están tampoco exagerados de azúcar Hay bastantes yogures, diferentes tipos, quesos untables Y los huevos, me acaba de decir Miriam, que están todos por docenas No hay medias docenas, o sea, hay o 24, o 12 También hay bastantes ñoquis, hay bastantes pastas, no muchas salsas Y bastantes mantequillas y margarinas, la verdad Y luego de carne, lo normal de un supermercado, jamones también Un poquito té Una presencia sin azúcar, pero si encontramos la bio soja Y la dana carne No tiene mucho, tiene todo Lo que os decía De embutidos, un poquito de todo Pero bueno, estamos en Tommy's, que es un gran supermercado Y de ahí, quesos, leches, animales Aquí los cereales Y seguiremos mirando un poquito todo Encontramos mucha variedad de bebidas azucaradas Pero mucha variedad Y de zumos, bastante, bastante Y de bebidas congeladas, más con abiertas Aquí tenemos la zona bio Donde hay tortitas Y sí que hay tortitas, hay bastante cosas hinchadas Soja texturizada, pastas Bueno, un poco de todo Tortitas ahí de arroz Un poquito de todo Pero esto lo hace en la vida Que es bastante pequeño Estamos en Montenegro Y mirad los La de yogures Computidos Congelados, no muchos Patatas Siempre hay que añadiría de charcutería Y mirad la cantidad de bebidas Y mirad la de hidratados que hay Y la de Congelados, tampoco hay mucho Y eso es un supermercado bastante grande Y mirad la cantidad de hidratados Comparado con todo lo que hay en el supermercado Esto es Montenegro La cantidad de quesos La cantidad que hay en el O sea, un kilo y todo En diferentes tamaños Y un montón Y luego también los peines también Lo que estoy flipando en estos países Es que mirad ese pan 10 céntimos Ese pedazo de pan 20 céntimos Es una temporada de composición Su cantidad de composición en cada pan 30, 60 céntimos 80, 80, 90 Como yo no hablan muchos Les he señalado esto Y se ve que todos estos son integrales Con lo cual he cogido uno Pero aquí tenemos bastantes cosas integrales Duracea de sésamo, etc Y los panes son realmente muy baratos Y son integrales De verdad Está muy bien Te ponen la composición De los panes Mirad Los mentes Y todo Se lo entendiera Esto se ve bastante Pequeño Y en este caso Y el tenari Y aperitivos Fritos Y todo Madre mía Aquí quiero que esto Me quiero que esto Y el alcohol Es lo que más Porque el alcohol Aquí se anuncia por todas partes Y debe ser muy barato En este país Porque mirad Es que Lo más grande Es comida basura Sin duda Mirad El tamaño De la fritería De ahí Mirad El tamaño De esto Brutal Brutal Tiene encontrar sitios Que no haya tanta comida basura Pero es que esto está rodeado O sea Mirad Es pequeño Supermercado Pues la parte más grande Es comida basura Toda Porfetería Y todas las pastas Y seguimos por aquí Bueno aquí tenemos todo el tema de postres Y mirad Una tentea de sopas Brutal Brutal Una tentea de sopas que hay Bueno aquí está el calor O frío Más bien Estamos así quedados Y aquí es que hay un montón de zumos Y hay un montón de bebidas Pero Coca-Cola cero Y bebidas energéticas Por así decirlo Bebidas mierda En cero No hay No hay Y de café sí hay un montón Hay una cultura de café Es brutal También lo que está aquí muy bien Dicen que junto con Coca-Cola Es el aceite de oliva Entonces vamos a mirar la carne En la carne también Paratita Y te venden el salmón entero 38 euros Entero el salmón Va a flipar Este es el que vende Feneces y surciero Y bueno las varitas proteicas Que vamos a ver Algunas clientes Porque puedes tirar Venga va Vamos a ver Que chuta de azúcar Tienen El 92% Pero no está nada mal Bueno Es que es más o menos Lo va a hacer con flakes Comparado con lo que también Con los basura Y luego Jereas, muesli, leches Ya veis una barbaridad Y mirad Podías amarillas Yellow beans Que no Menos personalmente No hay esto nunca Mirad Que cantidad de panes Hay 200.000 Que pasada Pero cuantos panes Hola Genial Quesos de danos Sin la toda Sin aceite de pamba Sin soja Sin gluten A base de aceite de coco Que esto nos podemos encontrar En el bolero navarro Pero también Vemos que están aquí Los Reforzados Y los No, no hay light Estamos prosperando Mirad Torpa ha sido entera Mirad Torpa ha sido de su Colacao Marcalino Que es la de aquí conocida O sea Tenemos basura Igualmente Lo que hay mucha variedad Y este es Spar Que es un poco más Internacional Pero hay de todo Y luego también Me he fijado Que son los cornflakes Estos Aquí son cornflakes Normales Este es un bio Y luego siguen habiendo Todas las Basura Ideales Vamos a decir También hay mucho Producto El tema de verde Vegetales Tubérculos Legumbres Mucho producto local Da mucha importancia En la parte local Aunque sea una gran cadena Como esta Y eso es algo A potenciar Que tenemos que Tomar ejemplos Aunque no son La mejor opción De comida Yo lo que hago Es fijarme Sobre todo En la salchicha En la cantidad De carne que ponen Por aquí El 72% Esto no es una opción Alta Pero hay opciones Que sí que se van Al 90% Son opciones Más o menos Decentes Para una comida rápida Esta por ejemplo Se va al 90% Y seguro Toca supermercados Y la verdad Que hay mucha variedad De pastas Mucha variedad De carnes Incluso frescas Cuesta encontrar Salchicha Por ejemplo Que es lo que me fijo Yo De más del 90% Aunque las hay Pero están como En otros países Como en Croacia Y como en todas partes Y realmente La comida bio Hay una estantería Muy pequeña De productos bio Muy pequeña Y con poco tofu Y poco soja Aunque en otro supermercado Aquí sí que hemos visto Mucho producto vegano Incluso De la marca Que está en el valor Navarro Que es Producto vegano Que es Queso vegano Sin queso Sin soja Y sin nada Solo con aceite de cocosa Está muy bien Y el pescado Está fresco Está bien Hay opciones de tomate También Sin azúcar Y en general Los panes Tampoco están Con mucha diferencia De Montenero Y sí que destacaría Es un chico de cúrcuma Que es un muestre Con cúrcuma Aquí se veis Tiene una opción De cúrcuma Buena opción Y luego hay pipas Y bueno Estos son apartados Sin gluten Que son muy grandes Estos son los de lenteja Lenteja De legumbres Y esta es la parte De gelé sin gluten Y como pillo Aunque la estantería De aquí normal Tampoco es muy grande Y vemos De chocates De chocates De chocates De filé Esto es un cino Entonces De chocates Y los panes de char Que son internacionales Pero esta es la parte De bien Aunque hay mucha parte De bien Tampoco es muy grande Esto es un supermercado Y ahí tenemos Con las carnes preparadas Con carnes preparadas Embretidos Un poquito de todo Vamos que no encontraríamos Excesivamente Productos sanos A diferencia de otros países Que sirven el producto más sano Aquí Ya podéis ver esta parte Son cereales Igual que hemos visto Hay en otro supermercado Que os grabe Además de que se ingruten Aquí hay cosas Sin gluten Pero que obviamente Llevan azúcar Tipos multivitamínicos Cereales Sigue visto bastante Dando en Croacia Como aquí Los brutos Tema de hip Están bastante bien Y bueno Lo de siempre Ninguna novedad Panes guasa Panes integrales Pero bueno No hay mucha diferencia Con España En este caso Al menos este supermercado Yo te digo En Croacia Montenegro Y en Bosnia He encontrado Más diferente Más culto sano Aquí realmente En este supermercado O en general En Slovenia No encontramos Excesivamente Un producto muy saludable Realmente Muy normal En cada supermercado Vemos cositas así Las CeroVac Isotónico Hay bastantes En cada supermercado Supongo estos Como en España Quema de cacahuete Quema de cacahuete Las Noco Las Marbel O sea Bueno Y aquí las de Biotech Cero Que en el supermercado Vemos Pero normalmente No vemos barritas De gente Porque hay unas Estamos en el cauflán Y aquí tenemos Cereales de un kilo De maíz De un kilo Y bueno Podemos ver Por los ingredientes Que un poco Tiene por ciento De maíz Con lo cual Ya sé que tiene azúcar Y todo No ha llegado Una cantidad Los pechosas Los comaterranos Y bueno Vemos que al menos Hay cereales De un kilo A un buen precio Esto es lo que viene a ser Dos euros Muy bien Un kilo Muy bien Amén